Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero dar la bienvenida a este panel sobre los desafíos para el ejercicio universal del derecho a acceso a la información. A Laura Newman, directora de la Iniciativa Global de Acceso a la Información del Carter Center. A Attila Peterfalvi, comisionado de Hungría. A Sebastián Sotorff, periodista del diario El Mercurio. A María Esther Arizmendi, presidenta comisionada del Consejo de España. Y a Kirsten Mitchell, de la Comisión de los Estados Unidos. La idea en este panel es discutir un poco sobre el ejercicio masivo del derecho a acceso a la información. El derecho a acceso es teóricamente de ejercicio universal. Sin embargo, si atendemos al perfil de los usuarios, encontramos que hay un cierto proceso de elitización del derecho de acceso. Es decir, aquellos grupos más educados y de mayores ingresos tienden a ser un uso más intensivo del derecho a acceso. Y lo que querríamos plantear a este panel, para que se pronunciaran, es, a juicio de ustedes, cuáles pueden ser las razones y las consecuencias que este proceso de elitización del derecho a acceso tiene. ¿Qué factores, a juicio de ustedes, explican el bajo nivel de uso que el derecho a acceso tiene en los sectores más vulnerables? Y finalmente, ¿cuál creen ustedes que serían algunas ideas para intentar masificar el uso del derecho a acceso a la información pública? Laura. ¿Pues no sé quién es encargado de PowerPoint? Ok, perfect. Good morning. Muy buenos días. Yo voy a hablar en inglés. Perdóname, para ustedes que hablan en castellano. I'm going to speak in English. So, thank you so much for the opportunity to speak with you. I'd like to particularly thank the Consejo de Transparencia de Chile for this opportunity and also to send out my warm greetings to all of the commissioners who are here from so many parts of the world to be able to present this to you today. As many of you know, the Carter Center has been promoting the right of access to information, also called a freedom of information law, for more than 15 years. And our overall goal is to transform people's lives through a meaningful right to information. But today, I'm going to focus on our newest programming. ¿Escucha? ¿Escucha bien en español? Ok, perfecto. I'm going to focus on our newest programming related specifically to women and the right to information. As you know, access to information is a fundamental right enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. And the right to information is a critical link to other rights, such as education, health, and a clean environment. In other words, without information, one cannot effectively exercise all of their socioeconomic, political, and human rights. Moreover, a free flow of information is important for governments, as they can be more efficient, provide better services, and increase trust with their citizens. And it's only with information that people can fully participate in public life and have a meaningful voice. It is a universal right, essential for all people. And yet, perhaps it's not the case that all people actually are able to receive information. I'd like to tell you about two different people, and these are a compositive people. The first one is Pedro Echeverri Benoit. He's from Mexico City. He has a master's degree. He works for Citibank and lives alone. Pedro has noticed that there were great big potholes in front of his high-rise apartment building. And when he would drive to work, it was damaging his tires. He also noted that a number of large cracks in the main roads that he drove to work on and to visit his friends. And he knew that fixing and maintaining the streets was the government's responsibility. Pedro wanted to know how recently his street had been repaved and how much money was spent. Now, Pedro, being relatively tech-savvy, used his iPhone to look up how to request the information. He found that he could do it online, so when he got home that night, he sat on his couch and he made his request for information through the online system. Two weeks later, he received a denial notice. He didn't understand why the information had been denied, so Pedro called a former classmate, whose wife is a lawyer. She looked at the denial and agreed with Pedro that it was a mistake. Together, they sent an appeal to the Mexican Information Commission, EFI, and shortly after, Pedro received the information that he was seeking. In sum, Pedro was able to use his iPhone, his computer, and his high-level friends to receive the information. Success. But what happens when women seek information? Are they as successful in exercising this right? Perhaps you'll allow me to tell you another story. This one is about Maria Tamaychuk. She lives in a small town in Guatemala with her husband and three children. She grows produce and sells it at the local market. She has limited education, and her primary language is K'iche. Maria also wants information from her government. In her case, she's seeking information on how to get a permit to sell produce in the larger market of the main city, Chichicastanango, in hopes of earning more money for her family. Now, in order for Maria to get the information, she first needs to ask permission from her husband to leave the house. A recent study in Guatemala by UN Women showed that 81% of women must ask permission in order to leave their own household. Her husband, in this case, agreed, and so she set out one day with her three children in tow. She borrowed some extra money from her friends so that she could get the transport for her and her kids to reach the public office. Once in the main city, she struggled to find the correct agency. All of the officials insisted in speaking to her in Spanish, even though there's a law that says that they're meant to speak the local language. She found a friend in the city who agreed to translate for her. When they arrived back at the correct office, they were told to wait while men were attended to first. By the time it was Maria's turn, the office was closing, and they told her to come back another day. As Maria did not have permission from her husband to remain another day, nor did she have the money for additional food for her children, she and her three kids traveled back to their town empty-handed. At the Carter Center, we noticed that for all our work to promote the use of access to information rights, very rarely were women's organizations coming to the events or making requests. We began to suspect that there were important gender asymmetries and inequities in the exercise of the right to information. As our goal is a transformation of all lives for meaningful information, we knew that we needed to reach the most marginalized in order to fulfill our objectives. This was the genesis of our programming. However, in order to begin, we have to go to President Carter, who some of you may know, he was the former President of the United States, and he's very opinionated. And so when we went to ask permission to work on this program, he asked me, how do you know there's actually a problem facing women? Well, I had to be honest and say that it was just my own hypothesis, to which he replied, then prove it. With that, we developed a research study to show whether, in fact, women are able to exercise their right to information with the same frequency, ease, and rate of success as men. The research that we did is a mixed-method study with interviews, non-participant observation, where researchers, local researchers, would go into the agencies and observe what happened. What happened when a woman came in? What happened when a man came in? As well as doing quick interviews with the public officials and those entering the Agency for Information and Services. Once we had the preliminary data, the researchers held validation meetings in the locations where the research took place. These validation meetings, with participation from both local government and civil society, allowed us to ground truth, or to make sure that the findings were correct, and it added important narrative to the data. As you see, the study objectives were to test this hypothesis, but also to go a step further. If women were not able to access their right to information with the same facility as men, why? What were the barriers? And if they could overcome those barriers, what would be the most important information to women for economic empowerment and rights? We started the study in Liberia and Guatemala, and next week I'll be going to Bangladesh for the third part of this study. In the remaining time I have, which is very short, I'd like to show you just some of the key findings from the research. So this shows you the research in total for Liberia. We, over the course of the period, we interviewed approximately 550 persons. Overall, close to 80% of the community leaders perceived that women are not able to access information at the same quantity, ease, or rate of success as men. 62% of the experts that we interviewed agreed, and more than 50% of the public servants also stated that there were inequities. Interestingly, when our researchers did the non-participant observation, they were able to see what happened when a woman came in. They noticed women being ignored, derided, and harassed for seeking information. In fact, in one of the interviews with a public officer, he said, well, I don't know why women keep coming to ask me information. I think they're just here to flirt with me. The main obstacles facing women in the exercise of the right to information in Liberia are illiteracy, as you probably know, two-thirds of the world's illiterate are women, and 62% of women in Liberia are illiterate as compared to 29% of the men. But women were also afraid to go and ask information. They didn't know where to go. They didn't know how to do it. And frankly, women are really busy. After they've taken care of their family, assured that their children go to school, done the domestic housework, taking care of their husband, sometimes had to deal with the subsistence farming or the selling their produce at market, they just didn't have time to seek information, even though they really wanted it. And when we asked them what information was the most important to women, they said, very similar to what we saw in Chile, women are most interested in information around education, how can they get scholarships for their children, how do they start a business, how can they get loans, what are their rights to own land, and then generally around their rights as women writ large. We did a similar study in Guatemala. There we interviewed over 600 persons in five departments in Guatemala City. And as you can see, 64% of the community leaders perceive that women are not able to exercise the right to information with the same facility as men. And this goes up quite a bit when we disaggregate, when we take out Guatemala City, and also Chiquimula, which is an area that is less indigenous. So, when we look at the part of the indigenous people, it goes up much more the perception of the inequities. For example, in Kiche, which is very indigenous, we have 89% of the community leaders felt that we didn't get information at the same time. But look at the public officials. In Guatemala, 90% of the employees of the agency said that there was no problem, that women are able to receive information, just like men do. Just like men do. Now, this may have been, because they were right to say that there was a problem, because then they would question their own work, or because perhaps it was true that women actually are getting information at the same rate of men when they get to the agency. Because when we did the validation, what we found is that the agency that they were in Guatemala were either very elite, or part of the same political party, or those in offense, or they weren't accompanied by a man. In Guatemala, the obstacles that face women were quite similar to this in Liberia. A literal series is a challenge. We also heard a lot about fear and machismo. As you know, Guatemala has one of the highest rates of the other side, and in 2013, more than 10.000 women were raped, with very hard for adultery. But this is also a issue of the moment after all, and not knowing where to access. Again, we asked what information is important for women, and in Guatemala, many women talk about making businesses, and especially artisanal businesses. They want to know about rights and rights, globally or generally, education, and also work. And in the end of each of these studies, we were launched to share the report publicly, as well as to develop recommendations, and to provide recommendations on how to overcome these inequities and the obstacles that women face. In other words, what I thought was a meaningful thing, and what I would like to do is, a couple of recommendations for action, because I think they have a role of information, because I think they have a role so critical in ensuring that all people are able to exercise these rights. So, these are one of the recommendations of a larger series of recommendations. So, what can information do to change this paradigm? First of all, you can encourage the aggregation of data by gender. When you enter the reports from agencies, and when you enter the reports from agencies, you can ask them how many women are making a response. You can include the dimensions of their gender in their gender. You can include the dimensions of gender in the information, you can include the dimensions of gender, and all people who deal with the gender. We saw for the next video, we saw that the government of the information, and the surveillance of the legal and legal and legal and legal and legal. You can include that the HTITI can even focus on the dissent, the agreement between the government and civil and cultural and social… and ensure that the legal and information and ideas supports the information and ideas possibly equal to women. And then, of course, procedures and processes and processes are sensitive to women and carry on the gender. You can also approach the gender of gender. Pero también tenemos que fomentar la publicación proactiva que sea significativa para las mujeres y que tenga un mejor alcance para las mujeres en varios lenguajes o tenga dibujos. Mujeres y cómo beneficiarlas con el acceso a la información. El programa global de información está trabajando con socios de la sociedad civil para implementar recomendaciones. Es nuestra esperanza que nosotros trabajando juntos podamos asegurarnos de que esa gente marginalizada tenga, poder aprovechar los beneficios que puede promover la información. Esperamos trabajar en conjunto con todos ustedes para hacer una diferencia en la vida de las mujeres de todo el mundo y darles derecho al acceso a la información. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Laura Newman y haberse tenido tan precisamente al tiempo. Es el turno de Attila Peterfalcki. Gracias. 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 La primera revolución en 1989 fue garantizar el derecho de cada uno, de todos unos para ejercitar el control sobre sus datos personales y tener acceso a la información pública. Como dijimos, la última reforma constitucional de Hungría, la legislatura dejó las leyes de información sin cambio, solamente se ha transformado en la parte institucional. Hungría tiene la primera ley de libertad de información en 1999 y la protección de los datos personales está relacionada con el acta de libertad de información de la Constitución. Entonces se regula la ley de libertad de información en conjunto con la protección de los datos personales y la autoridad única es responsable por supervisar estos derechos. Antes de la reforma constitucional, en Hungría había un ombudsman que ha sido transformado en una autoridad. La ley de libertad de información de Hungría hasta ahora ha garantizado la transparencia respecto al gobierno, los gobiernos locales, así como el financiamiento público. En Hungría no podemos identificar grupos vulnerables en la libertad de información, pero sí podemos distinguir entre equipos vulnerables respecto a los pedidos de libertad de información. Esto es la transparencia del Estado y los gobiernos locales y empresas estatales deniegan la petición porque es un secreto comercial y la transparencia de la mejora, por ejemplo, de una planta nuclear en Hungría y los sueldos. Primero me gustaría darle una visión general acerca del secreto de la información acerca del programa nuclear de Hungría. Entonces, tenemos acceso a ciertos datos en los contratos en la ampliación de la planta nuclear Vox2 durante 30 años. El borrador de la ley Vox2 tiene datos y contratos. La autoridad de protección de datos de Hungría dio la opinión ex oficio porque el gobierno no la había enviado antes y había declarado que esta solución restringe el acceso a los datos inconstitucionalmente y son datos de interés público. La ley ahora restringen solamente los negocios y datos técnicos relacionados con la planta de 14.000 millones de dólares que costó la ampliación de la planta nuclear por Rusia durante 30 años para proteger la seguridad nacional y las patentes. Entonces, el acta de libertad de información tiene que tener un equilibrio entre el derecho general de saber y el funcionamiento del gobierno y de los negocios, así como los derechos personales para la privacidad. Como tales, hay limitaciones al respecto del tipo de datos que uno puede acceder. Ejemplos de información cuya publicidad está restringida por la ley incluyen información que se califica como datos personales, información confidencial, secretos comerciales, propiedad intelectual o ha sido garantizado durante el curso de toma de decisiones como, por ejemplo, minutos de reuniones y notas. La ley de energía atómica requiere audiencias públicas al respecto de las licencias y las renovaciones de licencias de las plantas nucleares. Y, de acuerdo con la ley de libertad de información, todo el mundo tiene el derecho a pedir la publicación de los registros gubernamentales. Es por esto que la autoridad húngara le obligó al gobierno a publicar proactivamente todos los datos que no están protegidos. El gobierno ha declarado secretos tres contratos con los rusos y nuestra autoridad ahora está inspeccionando esta calificación de secreto. La autoridad está investigando si la confidencialidad de todos los datos de los contratos es ilegal o no. Podrían abrir unos procedimientos administrativos para el control de la información clasificada o confidencial. Otro equipo vulnerable es la evaluación del acceso a la lista de todos los funcionarios públicos de una participación pública. Por ejemplo, la lista de profesores trabajando como servidores públicos, que eran más de 140.000. Bajo la ley húngara, cualquier información que no sea personal, es naturaleza y está controlada por un gobierno local o estatal, debe ser considerada datos de interés público. Y como datos de interés público, no están sujetos a ninguna restricción, excepto por categorías definidas legalmente de secreto, como mencioné antes. En el sentido más amplio, los datos de interés público incluyen decisiones o propuestas, estadísticas, licitaciones públicas, contratos, etc. Los datos personales, por lo tanto, no son públicos en general, pero hay algunas circunstancias precisamente definidas en la ley en donde los datos personales pueden hacerse públicos con base de ser de interés público. Las personas, por ejemplo, que llevan a cabo tareas que tienen un alcance de responsabilidad y la autoridad del cuerpo, tomando, por ejemplo, deberes públicos, así como alcances de responsabilidad, alcances de trabajo, mandatos y otros datos personales relevantes a la provisión de las responsabilidades con éxito, deben ser aseguradas como ley y calificarse como datos de interés público. Estos datos pueden ser diseminados en cumplimiento con los principios de limitación de propósito. Cláusulas acerca de la publicación de datos de interés público pueden encontrarse en el apéndice de la ley de libertad de información y en las leyes específicas que se relacionan con el estado de las personas que llevan a cabo alguna tarea pública. En el sector público húngaro hay varios tipos de estatus legales y de empleo, así que hay leyes más específicas respecto al empleo. Estas leyes específicas, cuando hablamos de la ley de libertad de información, declaran que cierto tipo de datos personales de los empleados bajo este alcance pueden ser evaluados por cualquiera, el nombre, el cargo y las responsabilidades del cargo y el título. Y otros datos personales pueden ser de interés al respecto de la función pública, así como otros datos personales que pueden hacerse públicos por ley. Por ejemplo, la declaración de ser miembros de activos de los miembros del Parlamento. Y esto es de interés de público y todo el mundo puede venir y saberlo, pero como la autoridad de protección de datos tenemos que tomar en cuenta la protección de la privacidad de todos los profesores, listando quién tiene una profesión, los sueldos pueden afectar la inequidad en el mercado laboral. Por lo tanto, la autoridad tuvo que hacer un equilibrio entre la protección de la privacidad de los profesores y el derecho de la gente, del público para saber. Lo último caso importante fue acerca del secreto de la disponibilidad de datos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Había varios pedidos de datos y esta decisión fue motivada por el hecho de que la información, la información solicitada estaba clasificada como secreto. La discrecionalidad de este caso plantea la pregunta si el ministro puede declarar secreto, datos personales de interés público y si la lista debe ser publicada en su página web. Las autoridades dijeron que no. Así que para concluir mi pensamiento, tenemos problemas, tenemos la ley de libertad de información en la práctica y la legislación va por el camino correcto. Gracias por su atención. Muchas gracias. Es el turno ahora de Sebastián Sotor. Bueno, antes de que se nos acabe todo el rating de la jornada, yo voy a ocupar un minuto en contarle un poco una historia. Yo trabajo en un diario y por ende me toca mucho reportear de manera bien cercana cómo la gente percibe el tema de la transparencia. Creo que recetas claramente para abordar el fenómeno no hay muchas, pero sí este seminario y la conversación con otros expertos nos ha dado algunas pistas de cómo es que se puede actuar. Hace unos dos años el Consejo para la Transparencia me invitó a una experiencia bien interesante, que era ir de manera anónima a fiscalizar a ciertos organismos públicos de cómo cumplían ellos la ley de transparencia. Yo fui como un usuario cualquiera junto a un fiscalizador del Consejo y fuimos a diferentes organismos a solicitar información y a ver qué tipo de trabajo nos ponían. Ya no recuerdo muy bien los organismos, pero recuerdo que había un partido de Chile ese día. La selección chilena se jugaba algo importante. Entonces la atención claramente no estaba muy puesta en lo que nosotros estábamos pidiendo, sino que nos encontramos con hartas burocracias, hartas malas caras, en fin, un montón de situaciones. Y recuerdo que en la municipalidad Puente Alto, a la que nosotros fuimos, para la gente que viene de afuera y que no conoce, Puente Alto es la comuna o localidad de Santiago que tiene más habitantes. Ahí viven cerca de 600.000 o más de 600.000 personas, con una cantidad importante de personas en situación vulnerable. Estábamos en ese municipio solicitando información, cuando en el mismo mesón en el que estaba yo había una persona reclamando de que un árbol estaba fuera de su casa muy pronto a caerse, y que por ende eso podía generar un accidente en cualquier momento, y ciertamente podía destruir también la casa. Esta persona no recibió mucha respuesta, así que me puse a conversar con ella. Ella me contaba que había ido al municipio unas dos o tres veces a solicitar exactamente lo mismo, y no había tenido respuesta. Empezamos a discutir acerca del rol del municipio, y ella se preguntaba qué pasaba con los recursos del municipio, por qué ellos no destinaban una partida presupuestaria, por ejemplo, a hacer ese tipo de trabajo. Yo le dije que ella podía consultarlo a través de la ley de transparencia, que en el mismo mesón en el que estábamos podía ella rellenar un formulario y pedir solicitud acerca de qué se estaban gastando los dineros. Su respuesta, al igual que mucha otra gente, fue que ella pensaba que no la iban a escuchar. Me decía, ¿para qué lo voy a hacer si en el fondo voy a perder el tiempo? Dudo mucho que esta gente me responda. Y ahí yo noté una de las primeras trabas, y quizá una de las primeras respuestas que podemos observar al fenómeno de por qué la gente no se acerca, o no se interesa por pedir información, sobre todo en aquella población más vulnerable. Ella sentía primero de que si entregaba sus datos personales, el municipio iba a tomar una especie de represalia por andar acusando, andar exigiendo información que claramente ella podía pedir. Y después estaba el tema de la desconfianza. Ella no confiaba en el municipio y por ende no se atrevía a solicitar la información. Y la desconfianza, como lo hemos visto hoy día, ha sido la especie del trending topic de hoy. Hemos hablado de la crisis de desconfianza, de cómo esto está afectando la relación entre los ciudadanos y los organismos públicos. Creo que una primera receta tiene que apuntar a eso, a definitivamente fortalecer los problemas de desconfianza. Bueno, después de esa experiencia, ciertamente fuimos a recorrer otros organismos públicos y pudimos comprobar cómo opera también la burocracia en ciertas entidades, cómo los mismos empleados o funcionarios también atienden al público. También existe ese factor, el desencanto de los mismos funcionarios por entregar información. Entonces, yo creo que, en definitiva, no hay muchas recetas, sino más bien un cambio cultural que se hace urgente, sobre todo en el contexto político y social que estamos viviendo. Yo estoy seguro de que cuando se da la ecuación de escaso control ciudadano más municipios generalmente vulnerables que no están muy dispuestos a entregar información, eso genera malas prácticas de por sí. Los municipios son un mundo y también son la puerta de entrada y la conexión entre los ciudadanos y el Estado. Yo creo que si esa señora se hubiese atrevido a pedir la información, quizá hubiese logrado que el árbol de su casa lo cortara más rápido o al menos quedarse tranquila y saber de que existe una unidad especial en su municipio. Pero últimamente, en los últimos meses, por ejemplo, en febrero de este año, la Fiscalía Arica condenó al exalcalde y a un grupo de concejales por corrupción. Y, sin ir más lejos, la semana pasada se develó que ciertos municipios cayeron en fraude con una empresa recolectora de basura. Entonces, estos dos casos recientes creo que nos pueden dar lecciones importantes de cómo el acceso a la información de los ciudadanos puede ayudar a la gestión local. No por nada, hemos escrito mucho en el diario otra vez acerca de cómo se distribuyen las peticiones de transparencia y más del 80% en los últimos años ha ido especialmente dirigida a los municipios. También quiero abordar otra experiencia que observamos en la Contraloría General. Ellos hace uno o dos años lanzaron una iniciativa que se llamaba Contraloría y Ciudadanos que incitaba a la gente a hacer denuncias de fiscalización en diferentes temas y organismos. Ellos lo que hicieron fue instalar un grupo de computadores en su sede principal, en Teatino 56, para que la gente, cualquier persona, entrara y pudiera hacer alguna sugerencia o denuncia de fiscalización. Creo que ese elemento es vital porque los niveles de alfabetización digital que existen hoy día, sobre todo entre la gente más vulnerable, es bajísima. Esta misma señora de Puente Alto, además de aludir a su temor o a su desconfianza en el municipio, decía que no tenía internet, no tenía computador y sabía muy poco acerca del tema. Entonces, creo que una puerta de entrada puede ser también esta iniciativa, que no creo que sea tan cara. Un par de computadores, quizás algún funcionario que se disponga también a ayudar a la gente a solicitar información, pero sin duda también tiene que haber una campaña de información fuerte. Yo soy testigo que el Consejo para la Transparencia ha hecho muchas campañas para masificar y promover el derecho a la información, pero así todo sigue habiendo una brecha importante entre la élite y las personas más vulnerables. Finalmente, para terminar, quiero abordar también el tema de que un cambio cultural más herramientas tecnológicas tienen que ir acompañadas también de un cambio social. En ese sentido, yo también como periodista y miembro de un medio de comunicación, tenemos que hacer un esfuerzo. Cada uno, todos podemos también promover el tema del derecho a la información. Este mismo seminario ayuda mucho en ese sentido, así que también los invito a que seamos partícipes de este cambio cultural, de controlar más las instituciones. Y no por nada, este seminario ahora está siendo trending topic en Twitter, está haciendo una de las cosas más comentadas, el término Transparencia 2015, en este momento está siendo algo de lo más comentado en Chile, en esa red social. Así que podemos comprobar empíricamente que cuando la gente dispone de información, se interesa y habla de ella. Así que la invitación es a conversar, a promover y a fiscalizar también. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Buenos días todavía y muchísimas gracias por permanecer todavía a estas horas aquí sentados, escuchando todo esto que queremos compartir sobre la transparencia. Gracias también al Easy Easy por habernos invitado a comparecer en esta primera visita que hacemos como país que estrena una ley de transparencia. En España la ley de transparencia es muy joven. Realmente tenemos ley de transparencia desde finales del 2013. Tenía un periodo de un año de adaptación y ha entrado en vigor definitivamente el 9 de diciembre de 2014. Así que llevamos cuatro años en esta andadura de transparencia y yo en el Consejo de Transparencia, que es el órgano garante del cumplimiento de la ley y la promoción de la transparencia, el buen gobierno y el acceso a la información en España. Realmente es para nosotros un orgullo estar aquí porque tenemos una ley, una ley nueva que queremos celebrar con todos los que están hoy aquí. Una ley que es una ley básica, con lo cual es una ley de mínimos. En España hay una organización territorial compleja. A las comunidades autónomas se les permite ir más allá en transparencia de lo que ha legislado el Estado, pero no más acá. Es una ley básica que hay que cumplir. Es una ley esperada. Hemos pasado once legislaturas hasta que hemos aprobado la ley. Es una ley muy valiente porque se mira de frente con todas las leyes que ya están en vigor algunas desde hace muchos años. Es una ley que compromete no solamente a todas las administraciones, a los órganos constitucionales, también a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Incluso va más allá. Es la única ley europea que introduce en el ámbito de la transparencia a la casa de su majestad el rey, que también tendrá que cumplir con las normas de transparencia en los gastos que le correspondan dentro del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Evidentemente, es muy pronto para hacer un balance. Cuatro meses, a lo mejor parece muy arriesgado hacer un balance. Sin embargo, hay muchas cosas que ya nos estamos preguntando desde el Consejo de Transparencia de España. La primera es, quiero saber, realmente podemos compartir aquí que el portal de transparencia español tiene medio millón de datos colgados. Medio millón de datos es mucha cantidad de información. De estos medios, medio millón de datos colgados son links el 80% y solamente el 40% o el 20% restante son informaciones verdaderamente elaboradas. Realmente, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en conveniar que vivimos en una sociedad que ha pasado de ser una sociedad de la información a una sociedad de la observación. Yo, cuando quiero saber algo de mis hijos o de mi entorno y pasan dos días que no lo sé, lo que hago es mirar en su Facebook, bueno, mejor pedirle a un hijo que mire porque a mí jamás me agregó, pero mirar, pedir a alguno de mis hijos que mire a ver qué está haciendo y solamente con un clic puedo saber y puedo comprender qué está haciendo, qué está pasando y qué está bien. Desde luego, esto es algo que ayuda mucho a la transparencia, la cultura de que vivimos en una sociedad en la que unos nos observamos a otros es muy, muy importante. Luego, una conciencia de que los datos no es lo mismo que transparencia. El portal de la transparencia de España he dicho que tiene medio millón de datos colgados. Ha tenido en estos cuatro primeros meses 2.800.000 visitas, pero solamente ha tenido 1.300 peticiones de información. Hombre, yo puedo practicar aquí la autocomplacencia y decir que es tan buena la publicidad activa que no es necesario saber más, que cumple y satisface todas las intenciones e intereses de quien mira, pero no dejaría de ser un ejercicio de autocomplacencia. Esto nos va a llevar a concluir que los datos no es lo mismo que la transparencia y que a muchos datos no es igual. La correlación, muchos datos, mucha transparencia no es algo que cuadre. Desde luego, esto implica que hay que pasar del tránsito del dato a la información porque no es lo mismo la cantidad que la calidad y no es lo mismo preguntar y que te contesten a lo que realmente está sabiendo. Otro de los límites que ya hemos podido atisbar de forma muy clara es el perfil, los perfiles, dos perfiles. El de quién elabora y cómo se elabora la ley de transparencia y el quién es el cliente de la ley de transparencia. Realmente la ley de transparencia está hecha en un lenguaje francamente críptico. Está hecha por personas que han pensado que todos los demás eran funcionarios, eran expertos en temas de transparencia, expertos en acceso a la información y no ha pensado en algo que en esta mesa ya se ha hablado, que hay un gran número de personas que tienen una distancia muy grande respecto a los poderes políticos, una formación muy escasa respecto a las tecnologías, una curiosidad muy particular respecto al suceder de cada día y al redactar los temas y los perfiles hay que tener en cuenta no solamente que sea gratuito ni solamente que se pueda entrar sin motivación, sino además a quién va dirigido, quién le interesa, a quién le interesa lo que la transparencia puede servir. Bueno, pues efectivamente las personas que se interesan por esto son muchas y muy variadas y esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos legislar para la élite. Aquí ya se ha repetido, pero no podemos seguir haciéndolo. Le interesa a la persona mayor que quiere saber cuánto se gasta el Estado en los problemas de la tercera edad, le interesa a la cooperación internacional, le interesa a la madre que tiene que educar a sus hijos, le interesa a los estudiantes que quieren saber qué becas tienen, les interesa a los profesionales que quieren saber cuánto invierte la administración, les interesa a los jóvenes que quieren hacer deporte, le interesa a aquel que se ha tenido que ir del país porque no ha encontrado un trabajo que esperaba en su propio país de origen. ¿Y qué puedo saber? Bueno, podemos disfrazar el acceso a la transparencia con que puedo saber muchas cosas. Efectivamente, el trabajo que se hace al poner muchos links dentro de los portales de transparencia nos lleva a una pregunta muy, muy, muy interesante y muy profunda desde mi punto de vista. ¿Necesitamos portales de transparencia o necesitamos transparencia en los portales? Si realmente lo que estamos haciendo es linkar con muchos portales, con muchas informaciones para detrás de eso armarnos con un amplio derecho a la información, estamos equivocándonos. Porque si yo quiero saber, por ejemplo, el presupuesto y a mí me entregan lo que vemos en la pantalla, que es una hoja de un boletín oficial donde hay que ser experto para conocer cada uno de los conceptos, subconceptos y gastos que se producen para una cuestión determinada, no estoy facilitando el derecho a saber. Esto se produce cuando la información es lineal, cuando se me pregunta a lo que contesto, cuando el acceso no es para peritos ni para expertos, sino que es para todos. Otro límite que podemos encontrar, la ponderación. La ponderación evidentemente es una fortaleza y también es una debilidad. Nosotros en nuestro país tenemos una ley de protección de datos que ha reinado durante mucho tiempo en nuestro país sola. Ahora tiene que acostumbrarse a que enfrente hay otro derecho. Hay dos derechos que tienen que balancearse, el derecho a saber y el derecho a la intimidad. ¿Hay secretos? ¿Hay secretos que se pueden guardar? ¿El Estado tiene secretos? ¿La Administración tiene secretos? Bueno, la Administración no debe tener secretos, porque la Administración es de todos, los ciudadanos y las personas sí los tenemos. La Administración entendemos que pueden tener límites, mejor que secretos, límites que afectan a algo que también se ha hablado aquí esta mañana, a la Seguridad Nacional, a la defensa y permanencia del Estado. Y las personas pueden tener sus ámbitos muy privados, ámbitos en los cuales los datos de carácter personal tienen que estar protegidos, ámbitos en los cuales hay datos que tienen que ser temporalmente protegidos, parcialmente protegidos y hay datos que son libres. A veces la ponderación se convierte en una excusa y es el elemento fundamental para no dar la información. Todos sabemos que detrás, amparándonos en una ponderación, podemos decir no a muchas cosas, pero también podríamos buscar y tratar de decir sí y conseguir con la ponderación simplemente un acceso a la información diferente. Quizá limitado en el tiempo. Todos sabemos que Estados Unidos, pasado el tiempo, hace libres algunos datos que son sensibles en un momento determinado y que dejan de serlo por el transcurso del tiempo. También eliminar la parte nominativa, pero dar los datos, hacer el esfuerzo siempre de dar los datos. Porque cuando el ciudadano pregunta dos veces o tres veces y le dicen que la ponderación, que la defensa nacional, que la seguridad del Estado, que las relaciones internacionales o la propiedad intelectual limitan el derecho a saber y que lo siento mucho pero no le puedo contestar, finalmente la cuarta vez ya no pregunta más. Así que no es lo mismo la información que se busca que la que se encuentra. Quizá es muy importante hablar de algunos elementos. Elementos como el lenguaje, el acceso, el volumen o la presentación de la información. El lenguaje de los portales no siempre es sencillo. Cuando buscan en el portal de la transparencia el sueldo de la presidenta del Consejo de Transparencia, que soy yo, si ponen sueldo de la presidenta no lo van a encontrar porque hay que hablar de retribuciones. Si no, la máquina no comprende, con lo cual el lenguaje tiene que tener un lenguaje de la calle, un lenguaje que lo comprendan. El acceso en España es muy complicado. El acceso en España viene avalado por una firma electrónica avanzada. Desde luego no hay quien se maneje fácilmente con una firma electrónica avanzada. Si es oscura la entrada será oscuro todo lo que haya detrás. El volumen de datos no es importante, sino la calidad y también la presentación de los mismos. Obviamente, si no tomamos en consideración todo esto, no vamos a conseguir nada. ¿Cuáles serían los remedios? Pues los remedios serían controlar y compartir. Nosotros a veces elegimos algo porque tiene calidad. Miramos a ver cómo compiten en estrellas de calidad, qué dicen las redes sobre la calidad de los productos, cómo soy yo en relación con los demás países y formación. Formación, formación y formación. Formación para los ciudadanos que deben saber que esto es un empoderamiento suyo para ellos. Formación para las administraciones públicas que tienen que saber que esto es una obligación más dentro de su trabajo cotidiano. Formación para los empleados públicos que deben ser cauce y canal para que esto se produzca. Y todos concernidos en que el gobierno de lo público es en público, que hay cosas que si fueran públicas jamás nos atreveríamos a hacer y que en este camino solo estaremos adelantando cuando la información que demos sirva para saber cómo se toman las decisiones, cómo se hacen los gastos, cómo se evoluciona en los presupuestos, quién tiene la responsabilidad. Y solo así podremos pasar de una democracia que hemos venido teniendo siempre hasta ahora, que es una democracia representativa a una democracia participativa, que es lo que nos están pidiendo todos. Muchas gracias. Muchas gracias María Esther. Y para finalizar las palabras de Kirsten Mitchell. En Estados Unidos el acto de libertad de información va a llevar ciertos años en el 2016, pero no es el primero, no es la primera ley de transparencia. Esa corresponde a Suecia. Es uno de los más antiguos, sí. El concepto es simple. Cualquiera, individuo, corporaciones, asociaciones, organizaciones, ciudadanos y no ciudadanos pueden pedir para pedir records para los 100 departamentos en las agencias que hacen del gobierno en Estados Unidos. Aún 6 para el derecho a acceder a la información universal. Hay grupos que no toman ese derecho. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quién en una sociedad democrática es responsable para prohibir estos accesos? ¿Qué rol tienen que los comisioneros de formación tener? Y con respecto a los grupos vulnerables, de tal forma de tener derecho a acceder a la información. En Estados Unidos, como yo me imagino, y en el que pasa en otros países, no hay requerimientos legales que hay en un cierto nivel de educación para antes de tener una ley de libertad de información. Para ejercer este derecho, no importa. El que lo pida no tenga nada de educación, no tenga mucha educación. O haya sacado un posgrado. No importa. O si importa, la educación es importante para pedir una información. Falta de información o conocimiento de que la ley existe, les previene de ejercerse derecho. Uno de los derechos más básicos democráticamente. El concepto de escribir una constitución es directo. De todas maneras, considerar lo que se han hecho varias veces en el Congreso, muchas veces en el Congreso después de 1966, son 19 páginas de largo. Y como María dijo, en España, la libertad de información está en un lenguaje encriptado. De tal forma que la información es similar desde estos 100 departamentos y agencias, pero no es lo mismo en cada una de las agencias. Y cada una tiene sus regulaciones o reglas para administrar el acceso público. También hay nueve excepciones y categorías de información de que las agencias, para retener la información, o parte de los reportes. Incluye una excepción que es específica, varias específicas de información que se pueden retener de no entregar de 150 provisiones en las leyes separadas de la libertad de información. Muchas agencias tienen más requerimientos de lo que pueden manejar. El año que está terminando, el 30 de septiembre de 2014, las agencias de Estados Unidos recibieron 740.000 requerimientos. También, esta estructura no se considera. Los requeridores de la información, el pago también puede ser una barrera para los pobres. Un concepto, esto puede ser difícil de navegar. Los que tienen alto nivel de educación, ellos también se dan cuenta que necesitan información o ayuda para moverse. Y la tecnología y la población, para tener un acceso a internet o computador, también es muy importante para el derecho a acceder a la información. Nosotros en el gobierno, lo que es equivalente para la Comisión de Información, que es equivalente en Estados Unidos. Vemos estos desafíos, cómo podemos llegar a la gente en el tiempo de sus vidas que requieren, que necesitan reportes públicos para tomar decisiones. Déjenme explicarles. El área de la sociedad donde más vemos en la sociedad norteamericana es pedir esta información, obtener algún beneficio del gobierno. Por ejemplo, los inmigrantes para llegar a Estados Unidos y para salir de eso, o para su reporte de inmigración, o para evitar que los deporten, o para comprar tierras. Este servicio es una de las cinco agencias que tiene informes de inmigración y procesa 140.000 reportes en el año que terminó en 2014, en septiembre. Muchos inmigrantes no saben cómo pedir esta información. Más encima, el idioma, que es un segundo o tercer lenguaje, les es difícil. Hay otras áreas de la vida americana que se intersectan con informes del gobierno. Si quiere comprar una tierra, pues, con respecto al ambiente también, está afectando a esa tierra. Hay una información de FOI para esas agencias que están protegidas. Veteranos y sus familias encuentran que los récords militares para obtener beneficios del gobierno son difíciles. Los prisioneros, para entender cómo está su proceso o la administración y la condición del sistema de prisión norteamericano. Cada año, la oficina que entrega información, o urges, como lo llamamos, ayuda a cientos de estas personas, en una base individual que vienen a nosotros como ombudsman para mediación también. Frecuentemente, como nuestro rol de educadores para informar cómo pedir la información y procesos y cómo funciona. El desafío es alcanzar a esta gente, a estos ciudadanos en grupos y alcanzar a los ciudadanos que no saben sobre sus derechos, del derecho a acceder a la información. Esto lo vemos como un importante rol para la comisión de información. Un ejemplo de esto en Estados Unidos es que recomendamos en 2013 que trabajemos con agencias para que nos llevemos a la línea con respecto a lo de inmigración, porque el aumento de la información solicitada para esos récords. En el año anterior, posteamos muchos récords de esos. Desde entonces hemos sido sponsors o participado en varias formas de estos reportes de información continuamente. La responsabilidad para ayudar es grande. No puede recaer solamente en un comisionado de la información. Nuestros amigos en la sociedad subcivil pueden planear y llevar a cabo un importante rol de hacer entender también, es un ejercicio de entender cómo acceder a la información. En Estados Unidos, las organizaciones no gubernamentales, ONGOS, es lo que requieren información, han incrementado un rol importante para obtener esta información, ayudar a obtener la información. Las agencias y los requeridores. La segunda acción que hizo Estados Unidos, que se entregó en 2013, establecía un FOI para un comité de expertos de FOI desde adentro y afuera del gobierno. Los archivos nacionales de ilustración, estableció un comité en 2014. En Estados Unidos, Derby Ferrier apuntó 20 miembros, 10 por del gobierno y 10 de afuera del gobierno. La sociedad civil incluía un abogado medioambiental, un periodista, un experto de privacidad y un entrepreneur. La primera reunión del año pasado fue, la prioridad top fue crear la proactividad de obtener información y los costos a través de colaboración entre estas personas de adentro y fuera del gobierno. Esperemos que esto trabaje mejor, de mejor manera, para las agencias y para los que piden la información, incluyendo de la población más en desventaja. Una sociedad civil, un sector de la sociedad civil que es crucial, hemos observado la biblioteca pública, que vemos un rol crucial en conectar estas desventajas. Para los que no tengan el conocimiento o la tecnología para interactuar con el gobierno. Voy a cerrar con una observación y una pregunta. Y esta observación fue hecha anteriormente en el panel, preguntando, ¿es Chile un país transparente? En Estados Unidos, la libertad de información no se enseña en los colegios. Los estudiantes de una universidad que estudian periodismo o ley entienden de esto, aprenden de esto, pero otros estudiantes no. ¿Cómo, me pregunto, el derecho a acceder a la información, si enseñamos esto, a todos los estudiantes como una parte de, en la educación superior, como educación civil, cívica? Muchas gracias. Agradecemos a nuestros cinco distinguidos panelistas por sus palabras. Dada la hora ya, que en Chile es bastante más que la hora de almuerzo, vamos a cerrar acá el panel, sin antes dejarlos invitados para el próximo, que es a partir de las tres y media en este mismo salón. Muchas gracias.